Buenas tardes, queridos hermanos. Soy la hermana Diana. Hoy día voy a dar mis dos testimonios. Mi primer testimonio es que el día martes una doctora vino a mi casa y le puso dos vacunas en cara abrazo a mi hija y después de eso se quejaba, lloraba, se quejaba de dolor y después de la oración llamé a mi pastor David y le oró. Y después de esa oración mi hija pudo dormir en la noche, pudo dormir tranquila, sin quejarse de dolor y al día siguiente amaneció bien, no tenía dolor, jugaba comida normal. Eso fue mi primer testimonio. Y mi segundo testimonio es que el día jueves me cayó en mi pierna agua hervida y me dolía, estaba rojo, tenía ardor y me dolía, me dolía y después del almuerzo llamé a mi pastor David y me oró con el pañuelo de mi pastor principal. Y después de eso estuve tranquila, dormí tranquila, ya no me ardía, no me dolía. Y esos fueron mis testimonios. Le doy toda la gloria a Dios y gracias pastor David por estar pendiente de nosotros. Gracias.